Soy de Vallazolano y hago parte del equipo coordinador del HIIT PAD. El HIIT PAD es el grupo interinstitucional y comunitario de pesca artesanal del pacífico chocuano. Lo más rico de comerse un pescado en Vallazolano es su textura, su sabor, lo fresco. O sea, aquí usted come calidad, el pescado tiene diferentes nutrientes, tiene omega 3, tiene muchas proteínas que aún no le sirven para nuestro organismo. La pesca artesana en el municipio de Vallazolano, aparte de ser el principal rincón económico, debemos de conservarlo y hacer uso sostenible de él, ya que nos provee de la principal proteína que tenemos y nos ayuda a tener seguridad alimentaria. Por lo cual debemos hacer un uso sostenible para que nuestras generaciones venideras también puedan aprovechar este recurso.